Se perdía por parte de los rojos Leguizamón en el remate y la pelota que tocaba en el travesaño le queda a Kioto para mandarla al fondo de la portería. A los 63 minutos Rommel Kioto descontaba para el Olimpia. Gran gol de Rommel Kioto que le anotaba a su ex equipo.